Daniel Di Producciones presenta Mano a mano con Monserrat En su tercera temporada Una charla íntima con un invitado de lujo durante 60 minutos Conduce Alfredo Monserrat Locución comercial María del Carmen Ramírez Muy buenas noches Programa 121 Nos pueden ver y escuchar por RadioSónica.com.ar Y a partir de la medianoche, este es un rato nomás por CanalFavorito.tv Hoy vamos a tener un mano a mano con un actor, director Un hombre que ha transitado durante muchos años la radio, el cine, el teatro, la televisión el teatro de revista Este hombre ha hecho todo Bueno, yo puse acá algo más Está cumpliendo 60 años con la profesión Vamos a recibir con un fuerte, fuerte aplauso al señor Miguel Jordán ¡Bienvenido, Miguel! ¡Me voy a hablar! ¡60 años! ¡60 años! ¡Es toda una vida! ¡Es toda una vida! Estoy muy feliz, gracias Alfredo, gracias Daniel, gracias a todos El micrófono para mí fueron mis primeros pasos ¿Toda la vida has hecho esto? Claro O sea, la radio, yo empecé con 10 años en la radio Con lo cual, sentarme frente a un micrófono me da placer, me emociona me trae a la mente recuerdos maravillosos haber trabajado con las figuras de aquella Con todos trabajaste De aquella De siempre De los de la época, qué sé yo, década 70, 80 y con los de ahora Con todas las figuras tuve la suerte de trabajar, de compartir Bueno, como te dije, primero radio, después pasé al teatro después hice cine, tengo 35, 36 películas filmadas Y el teatro, bueno, del clásico a la revista, de la revista a la comedia Realmente, no me puedo quejar He tenido una vida llena de amor, de cariño Yo estaba, y quiero agradecer profundamente todos los elogios de la gente que ha puesto en Facebook Ah, viste que, bueno, después te lo vamos a mandar Sí, realmente, realmente estuve Los compañeros, te quieren Pero vos tenés algo, vamos a hacer primero un brindis Hagamos un brindis Vamos a brindar por la vida Vamos a brindar Por tu trayectoria Por la vida, por la amistad Por todo Por la salud y por el país Por el país Y porque gane Argentina, que está jugando en este momento con Venezuela Es verdad Si sos un hombre muy querido Y además sos un gran profesional Yo te observaba cuando hiciste orquesta de señoritas, que no hace mucho ¿Cómo llegás al teatro? Te producís Estás mucho tiempo antes Además recorres el escenario Y eso hoy ya no se hace tanto Lo que pasa es que, bueno, tengo una escuela Por suerte Esa escuela maravillosa Que solamente se aprende en el escenario El hecho de haber compartido escenario con capos cómicos Con primeros actores Con primeras actrices Tuve la dicha infinita De hacer ese clásico que duró durante muchos años en el teatro de La Ribera Con las grandes actrices que habían sido Iris Marga Margarita ¿Vos hiciste lo de Graciano? Claro Claro, como era este Hoy ensayo hoy Y después se llamó Mujeres del tiempo aquel O sea que, ¿qué te puedo decir? Tengo mil anécdotas Mucho cariño Muchos recuerdos De todos aprendí Bueno, tuve una maestra genial Que fue Hedy Krila Pero ella me dio las bases Pero yo me paraba siempre entre cajas Para ver a Bianco, a Miranda Una vez llego al teatro Estábamos haciendo una comedia maravillosa En el teatro astral Con Bianco, Miranda Beatriz Bonet Claudia Lapacó Y llego al teatro Y me dicen Se enfermó Bianco Lo vas a tener que reemplazar Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? Ahora Y bueno Yo tenía esa costumbre de escuchar a mis compañeros Entonces me fue para mí, imagínate Era una emoción Un grande Un grande Sí, la semana pasada estuvo María Rosa Fugasol Estuvo Encantadora Y hablamos de Bianco también Yo le decía Que yo lo vi en el teatro San Martín A ser un enemigo del pueblo Claro, maravilloso Un tipo de teatro clásico Y él hizo películas sin desmerecer comedias Con suena Comedias, sí Hizo el chupete, creo Claro De eso Y humor Y salía siempre Sí, era un sol Era un sol y un compañero querido Y además Esa Esa suerte que uno tiene de pronto De compartir el escenario O estar en un camarín esperando una filmación Yo estaba filmando la mafia Yo era muy joven, ¿eh? Yo empecé a filmar muy joven Y bueno, compartía un camarín con Alfredo Alcón Tuve la suerte que cuando se estrena esa película Los... Asociación de Cinematográficas Te premiaron, ¿no? Te ternaron Me premiaron Te premiaron Y entonces un día suena el teléfono en mi casa Y me dice Digo, hola, ¿quién habla? Alfredo Alcón Y yo, pues se me muero ¿Cómo Alfredo? ¿Alfredo Alcón? Y me dice, sí, ¿por qué? Pedí tu número de teléfono en la productora Y quería felicitarte Bueno, ahora anotá mi teléfono Yo te llamé una vez Ahora vos tenés la obligación De llamarme por lo menos una vez por semana Grande Bueno, vamos a comenzar el programa como hacemos siempre Tengo muchas preguntas para hacerte Vamos a hacer como un picadito Y cuando no quieras picar Seguís Sigo de largo Seguís hablando No, no, no Sí, sí Decime, Miguel, ¿dónde naciste? Y contame cómo fue tu infancia Bueno, mi infancia Yo nací en el barrio de colegiales Pero me crié en Hipólito y Urigoyen Entre Salta y Lima Mi abuelo era uno de los encargados Vino de chico y llegó a ser encargado El restaurante donde se come puchero El Globo El Globo El Globo, maravilloso Maravilloso Para mí, soy juñeto de españoles Para mí transitar la Avenida del Mayo Y el Teatro Avenida Que un día yo entraba por la puerta de atrás A ver los espectáculos Y este abuelo es el que me llevaba al teatro Porque él los domingos Como ha ido a muchos actores a cenar Tenía invitaciones y yo se iba con él Y era muy gracioso Porque cuando yo me aburría un poco De ver la obra Que decía, abuelo, voy a ser pis Y me iba y me quedaba un rato ahí afuera Y volvía Eso quería decir que La obra no me había gustado tanto Pero con 10 años Me llevó a ver a Miguel de Molina Opa, un grande Que yo después tuve la suerte de hacerlo Con un espectáculo de mi querida Amiga Mercedes Carreras Qué lindo espectáculo Hermoso espectáculo Y bueno Me fascinó Esas blusas Esos mantones Todas esas flores Los claveles Todo lo que la gente Le tiraba Y bueno Cuando llegué A mi casa Mi mamá siempre le preguntaba Dice ¿Cómo se portó Miguelito? Muy bien Dice mi abuelo ¿Sabes por qué? En el escenario había un artista Alguien que me había capturado Que me había flasheado Y entonces Eso que vos decías antes Yo también Para mí El teatro es mi alma ¿No? Tengo alma de teatro Y cuando yo llego Al teatro Desde la puerta Hasta que me cambio Hasta que voy haciendo Todos los pasos Desde el personaje Me voy creando Vos me viste Que miro el escenario Veo si está todo lo que tiene que hacer Y ya me voy Metiendo en el personaje Es No sé Es que uno Ha vivido Yo en esta profesión Tengo nada más Que recuerdos maravillosos ¿Y vos sos único hijo? Soy único hijo Claro Tuve una infancia Mimados con abuelos Sí Con abuelos Mimados Pero no te creas Mi viejo Era un vasco Bastante Duro Duro Este Mi abuela Mi abuelo Sí Mi madre Era maravillosa Mi papá Tuvo la suerte Porque falleció muy joven De verme en el teatro Y me dejó una carta maravillosa Mi mamá Viste medio Hoy actor Este chico actor Y claro Había que trabajar Era una mala palabra Claro Era una muy mala palabra Y bueno Mi viejo me vio en el teatro Me dejó una carta maravillosa Diciéndolo mucho Que yo le había gustado En el teatro Y bueno Pasan los años Y después mi mamá Claro Yo hice éxitos televisivos Muchísimos Y entonces mi mamá Siempre Me decía Estoy cansada Que me pregunten ¿Usted es la mamá De Miguel Jordán? Así que pasé a ser La mamá de Miguel Jordán ¿Cuándo hiciste tu primer laburo Y recibiste un dinero a cambio? Bueno La radio La radio En la radio ¿En qué radio? En Radio El Mundo Radio El Mundo Donde ahí conocí a Alberto Migré Alberto Migré Que escribía Las Glosas Y Osvaldo Pacheco Era el telefonista Yo tenía 10 años Bueno Después fui muy amigo Durante más de 30 años De Alberto Y bueno Ahí cobré mi primer sueldo Que era una cosa maravillosa Y el tema era que En esa época Yo llegaba a mi casa A la tarde de la escuela Y mi mamá y mi abuela Me decían Estoy escuchando la novela O sea que era como un culto A la novela Bueno Vamos a saludar a la gente De Canal Favorito Punto TV Donde nuestro programa Parte de salir ahora Por Radio Sónica A partir de la medianoche O antes quizás Depende el productor El champán que tome Ahí estará al aire Canal Favorito Y lo podemos ver Y también lo ven por la radio Al querido Miguel Jordán Canal Favorito Se ve en Buenos Aires Madrid Roma Nueva York Y muchos países más Bueno Saludamos a nuestro amigo Fabián Sánchez Que siempre está colaborando Está apoyando Y bueno Él es un poco El gestor de todo esto De que nosotros también Estemos conectados Con todo el mundo Gracias Fabián Te mandamos un gran saludo Esto no se queda parado Miren Bueno ahí lo dejamos Ahí está Aquí hay un saludo De alguien que pasó por el programa Bueno A ver Escuchamos Un cariño grande Un saludo Para Alfredo Monserrat Su programa Mano a mano Quiere decir que El que viene Y se sienta Y tiene una charla Mano a mano Con Alfredo La pasa muy bien Un tipo tan tranquilo Tan humano Así que bueno Por eso Por eso Tiene tanto éxito Soy Arnaldo André Continuamos viendo Mano a mano Con Monserrat Por Canal Favorito Tonto TV Bueno Arnaldo Gracias Acá dice Miguel Que sos una gran persona Y no me cabe duda Que sos una gran persona Bueno No está escuchando Pero tiene amigos Que nos escuchan Como Carlitos Donigiani Se lo va a contar Claro Obvio Decime Decime del futuro Que no te gustaría enterarte Jordán Bueno Del futuro Que te puedo decir Yo como te dije He vivido una vida plena He vivido una vida Con Nunca Dentro de un tupper He tenido mis buenos Y malos momentos Perdí a mi padre Perdí a mi madre Perdí a mis seres queridos Y bueno Quiero que Seguir viviendo con salud Para mí Tener salud Poder seguir en esta hermosa profesión Que yo amo Que la gente que yo quiero Este bien Como a vos Que te conozco de toda la vida Nos conocemos de mucho tiempo Negro Yo fui maestro tuyo En el jardín de infantes Yo era rubio en esa época Vos eras rubio Y yo a propósito Le digo negro Como él era rubio Decime Miguel ¿Sos de cumplir las promesas? Si Cumplo las promesas Cumplo las promesas Tengo palabras Soy de aquella época Donde un contrato Donde la palabra valía Y se firmaba con la mano Y bueno Todo esto era Este Palabra de honor Como se decía Yo nunca me olvido Lo que me dijo mi viejo una vez Dice Nunca te olvides esto Cuando das una palabra cumplida Y me quedó como grabado Es que eso es así Eso debe ser así Bueno La vida cambia Las cosas cambian Pero uno tiene que seguir Vos tenés hijos jóvenes Sí Nietos Hay que inculcar Una nieta Inculcarle Este Eso Pero Las cosas han cambiado Un poco Bastante ¿Qué sentido tiene la vida? La vida tiene el sentido Que uno se proponga El sentido De vivir plenamente De estar al lado De gente positiva Es muy importante Rodearse de gente positiva No hacerse eco De las cosas Negativas No porque no las hay Hay muchísimas cosas negativas Hay que Caminar por un sendero Pleno Plácido Un camino Que esté Rodeado De amor De paz De felicidad Yo Gracias a Dios Gracias a la vida Como decía la poeta Violeta Parra Violeta Parra Gracias a la vida Que me ha dado tanto ¿No? Me ha dado Me ha dado Una vida profesional Hermosa He recibido premios Tengo todos los premios Este Que da La profesión Me falta uno Todavía Pero bueno El Trinidad Guevara El Trinidad Guevara Que me tienen ahí En medio En la gatera Que bien le viene A los actores Que le dan La Trinidad Guevara Lo hablaba anoche Con ¿Con quién? Con un actor Que este Que me contaba Que reciben a cambio Una buena cantidad de dinero Sí Y hay gente que le cambia la vida Pero por supuesto Le cambia totalmente la vida No te olvides Que yo con 39 años de aporte Cobro la jubilación mínima Claro Los actores cobran O sea No tenemos caja O sea Que ese premio Es la vida Uno Yo aprendí a ahorrar Pero bueno Cuando no tenés trabajo Lo ahorraste Y se va Se va Así dice Germán Krauss Si vos sacás de la cajita Sacás Y no ponés Claro Es que un día Queda vacío Claro Se queda la cajita vacía Claro Un querido amigo Germán Germán es un tipazo ¿Qué no te gustaría O te dolería perder? Bueno Perdí muchas cosas Perdí A mis seres queridos No me gusta perder A la gente que quiero El camino El tránsito La vida te va llevando Por un recorrido Donde de pronto Al cumplir años La gente Que es par A vos También se está yendo Cuando se van Los compañeros Cuando se van Los compañeros Es tan doloroso Es tan angustiante Pero es el camino Que tenemos que seguir Todos Y ojalá que Pase mucho tiempo Antes de poder Decir adiós En algún momento Tenemos que transitar Otro camino Claro Ojalá te mantengas bien Porque estás muy bien De memoria Estás Sí, sí Eso es importante Es bárbaro Eso es bárbaro Soy muy memorioso Y bueno La memoria es todo Para un actor Y bueno Tengo memoria De lo vivido Y también Pienso mucho En lo que voy a vivir Claro Mirás hacia adelante Miro hacia adelante Y también Un poco hacia atrás Hay que volver hacia atrás Hay que volver atrás Sí, también ¿Quién es Miguel Jordán? Bueno Un trabajador Un luchador Un Un ser que A lo largo De tantos años En la profesión Ha cosechado Grandes compañeros Compañeros Maravillosos Y geniales Amigos No muchos Bueno No se puede Pero unos cuantos Amigos Y maravillosos De toda la vida ¿No? Hablaste recién De María Rosa De Mercedes Mercedes Carreras Te quiere mucho Mercedes Es que somos amigos De siempre Yo a Mercedes La conocí recién casada Trabajaba con Enrique Yo en el teatro En el cine Con Enrique Carreras Un grande Enrique Carreras Un grande Bueno Has incursionado Miguel En todos los medios El cine El teatro La revista Un género Un género tan difícil Sí Muy difícil Pero muy creativo En este momento Te pregunto ¿A quién recordás Y en cuál te sentiste más cómodo? Bueno ¿En qué En cuál de estos medios Por ahí puede ser un momento en televisión Que se te venga ahora O el teatro? Vos sos un bicho de teatro Soy un bicho de teatro Y recuerdo grandes momentos en el teatro Como en la televisión Siempre fui un estudioso Pero no un fanático del estudio Entonces yo nunca tenía problemas Llegaba al ensayo con la letra sabida En la televisión Tenía buena memoria O sea Te cuento Cómo yo llego a la revista Yo hice 14 años Teatro como en el teatro Entre Vítori Y Nino Fortuna Olazaban Hacíamos una comedia Por semana ¿Vive Nino? No Hace poco falleció Hacíamos una comedia Por semana Teatro como en el teatro Teatro como en el teatro El teatro de Darío Vítori Un día Estaba contento Nosotros trabajábamos Ensayábamos De martes a sábados Y los lunes grabábamos Porque esa semana No me tocaban Hacía una comedia Susana Brunetti Con Alberto Argibay Estela Moli Pobrecita Hace poco Hace poquito Suena el teléfono A mi casa a la noche Y me dice Nino Eh, Miquel Va a tener que hacer El personaje de la Moli ¿Cómo el personaje de la Moli? Sí, es una mucama Pero te lo paso a mucamo Ella se llama Adelina Y vos te vas a llamar Adelino Bueno De la manera de la noche Aprendí ese personaje Un buen día Llego a mi casa Y mi mamá me dice Te llamaron del Maipo Mamá Te hicieron una broma No, no Te llamaron del Maipo Llama Este es el número Bueno Llamo Ah, sí, sí, sí El señor Alberto González Quiere hablar con usted Soy el secretario Podría venir mañana Digo, bueno Mañana no Porque tengo ensayo En el San Martín Pero pasado mañana Dígame ¿A qué hora voy? Tal hora Bueno, voy Yo no sabía Que Alberto González Que después fue marido De Mimi Pons Que estuvo acá Y habló muy bien de él Fue marido de Susana Brunetti Fue pareja de Susana Brunetti Marido 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 de Susana Brunetti Qué mujer interesante Maravillosa ¿Usted era de una película Con Olmedo? Comediante genial Maravillosa Con una película Con la Andricina Estaba bárbara Era genial Y hermosa Yo la vi en teatro Y murió muy joven Muy joven Y bueno Alberto González Había visto esa comedia Donde yo hice de Adelino Y me dijo Mira, necesito un galán joven Para la revista Te voy a contratar por tres meses Yo dije No, tres meses no puedo Yo en el San Martín Estoy contratado por año Aunque en el San Martín Como ahora Cobrábamos tarde Mal y nunca Así era de siempre Siempre Pero yo me había comprado Un departamento Y estaba pagando las cuotas Le cuento a este señor esto Me dice Bueno, déjamelo pensar Y me dice Bueno ¿Qué voy a hacer? Vos Si yo te contrato por un año Renunciás al San Martín Y yo que era un fresco Le digo Bueno, de acuerdo Lo que me paga Claro Mire que yo en el San Martín Ganaba muy bien Bueno Este aquí Que lo que él Me hubiera pagado En tres meses Era casi Lo que yo cobraba En el San Martín Así que ahí Empecé en la revista Y después Bueno Hiciste muchísimas Hice muchas revistas Yo veía muchas revistas Del 73 al 84 Después volví al San Martín Volví a la comedia Hice una cosa maravillosa Tuve la suerte De recibir muchos premios Con Tierra del Fuego Una obra con Alejandra Darín Creo que te llegó El reconocimiento De los premios Un poco tarde Demasiado No, claro Porque llegó un momento Donde todos te premiaban Claro Pero bueno Llegó Llegó El tema es gracioso Porque yo no quería hacer esa obra No la quería hacer Alejandra me llamó Porque el actor que lo hacía Estaba enfermo Digo Mira Alejandra No estoy acostumbrado A trabajar en cooperativas Porque yo siempre pensé Que las cooperativas Si van bien Se aman Si van mal Se odian Los compañeros Bueno Cuando leía el personaje Me dio vuelta la cabeza Estuvimos tres años Viajamos por Chile Y ahí como decís vos Se dieron cuenta Mira Miguel Jordana Es buen actor Claro Porque a veces Los reconocimientos Pero te llegó Me llegó Me llegó Y bueno Y ahí también Estuve ahí En la gatera Para cobrar Este El Trinidad Guevara Ahora estoy contento Que lo ganó Hugo Arana Y Elena Petraglia Una grande Una grande Una gran laburadora Una gran laburadora Yuguito también Por supuesto Claro Yuguito Pero bueno Creo que hay Según me dijeron Las malas lenguas Un señor Que me tacha No sé por qué Lo voy a agarrar Un día por la tacha Hay que preguntarle Le voy a decir ¿Qué te hice yo en la vida? Contame de tu primera vez Acabamos de una pregunta Bueno Mi primera vez Muy jovencito Muy jovencito Muy Para aquella época Era un bebé 15 años Mira vos Claro Ahí no te tuvieron que acompañar Ni ponerte los pantalones Nada Nada Y llevarte a sol Vos lo hiciste por tu cuenta Lo hice por mi cuenta Tuve Muchas compañeras en mi vida Hermosas Este Durante muchos años Bueno Después Mi vida dio un vuelco Y bueno Todo cambia Muy bien Muy bien Muy bien Todo tiempo pasado Todo tiempo pasado Fue mejor Miguel Todo tiempo pasado Es Digno de recordar Pero para mi El mejor es mañana Claro Lo que vamos a vivir mañana Hay una frase De Alejandro Casona En la obra Los árboles mueren de pie Que a una persona Que se quiere matar Le dice ¿Usted pasó alguna vez Por una cárcel? Miró hacia esa reja Donde hay un hombre agarrado Cumpliendo una condena Que no le toca No Dice ella Pase todos los días Y le diga Mañana Y al otro día Usted le va a decir Mañana Entonces Esa persona va a pensar Que mañana Va a ser mejor Claro Es lo que yo pienso Muy bien Me parece barba Por eso te mantenés Como te mantenés Y no estás En un sillón Sentado Que te duele No Pensando que Todo lo que hiciste Todo lo que hiciste Estuvo bueno Todo Todo lo que vas a hacer También Yo creo que sí Ahora estamos proyectando Algo muy lindo Una comedia De dos personajes ¿Querés contar Todo lo que puedas contar Podés contar Todavía no puedo contar todo Porque estamos gestionando El avaluar Es de un autor español Estamos buscando Un productor La comedia es Valle La comedia es Bárbara Es una comedia De dos personajes Con un director Maravilloso Joven Que es el Que el director Del teatro Coliseo Podestá De La Plata Un muchacho Muy joven ¿Y tu compañero quién va a ser? Mariano Fernández Ah, Mariano Un gran actor Sí, sí, sí Así que estamos proyectando eso Viendo Es un proyecto muy lindo Que tenemos entre manos Es una comedia barata Porque No, no No tiene nada más Que dos personajes Y está bueno hacerlo con pocos personajes Para poder Y con poca En el único Con poca escenografía Todo plasmado en un algo Para que va a ser muy brillante Esperemos que nos den El ok Del avaluar Que el Ahora Corina Fiori Lo hizo Un movimiento Para Que este autor Que es amigo de ella No nos mate Con el avaluar Bueno Cuando lo tengas Lo contás Bueno Se nos pasó la primera media hora Mirá vos que bien ¿Está cómodo? Eh, genial Divino Tenemos más preguntas para hacer Bueno, vamos ¿Cómo va Argentina? Está ahí Cero a cero todavía Terminó el primer tiempo No hay que hacer un gol Bueno Bueno Vamos a vender Porque este hombre está desesperado Vamos a escuchar un temita musical Vamos a pasar algunos chivos pagos Y otros no Yo digo todo acá A mí no me cuentes Bueno Enseguida volvemos con el amigo Miguel Jordán Acá Haciendo este mano a mano Que es como estar en una mesa de café De verdad De verdad Hemos charlado mucho nosotros Oh, bueno Y lo que vamos a charlar Sí Vamos Vamos porque este hombre se muere Si no No Está desesperado Me está gritando Ya sé que no se entera El corazón escucha tu cabeza Pero ¿a dónde estás? Me estás escuchando Que hay de tu orgullo que habíamos quedado La noche empieza y con ella mi camino Te busco solas con mi mejor vestido Pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y los ojos que un día me miraron Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas de correalidad Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas Apasionadas Ni rastro de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Suyo son estos ojos En los que ahora te ves Como un juguete que choca contra un muro Salgo a encontrarte y me pierdo En cuanto busco una oportunidad Un milagro, un hechizo Volverme guapa Y tú guapo conmigo Frente a los ojos Que un día me miraron Pongo mi espalda Y algunos cuantos pasos Y me apunto otra derrota Mientras mi boca Dice nunca más Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas Apasionadas Apasionadas Ni rastro de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Suyo son estos ojos En los que ahora te ves No puede ser No puede ser No soy yo Me pesa tanto el corazón Por no ser de hielo Cuando el cielo Me pide paciencia Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas Apasionadas Ni rastro de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Suyo son estos ojos En los que ahora te ves No puede ser Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Convertimos los sonidos en bits Para viajar por un mundo virtual Expandirlos Y llegar justo a donde queremos llegar A tus oídos Radio Sónica La radio más escuchada de Internet Si querés publicitar tu obra de teatro Recital o evento En Manu a Manu con Montserrat Contactanos al 4774-3400 1555-69-9662 O por mail DanielDProducciones ArrobaGMI.com En Palermo Hollywood Excels, servicios inmobiliarios 4774-3400 4774-3400 Excels Creamos valor Amici Miei Restaurante Cocina regional y de autor italiano Defensa 1072 Primer piso Frente a Plaza Dorrego San Telmo Reservas 4362-5562 4361-2929 www.amici Miei www.amiciMiei.com.a www.amiciMiei.com.a chef Sebastián Rivas Proya Amici Miei Restaurante Agustino, la evolución de la elegancia, Avenida Santa Fe, 1549, Recoleta, Buenos Aires. Gloria Olivero, el mejor servicio fotográfico. Fotos profesionales para eventos, fiestas, books y teatro. Servicios de maquillaje, fotolibros y páginas web. Gloria Olivero, 1540, 62, 2898, www.fotogloriaolivero.com.a Florencia presenta su nueva colección BD1, FW 2017. Feminidad, gracia y única, vanguardista y relajada. Para todos los diferentes compromisos del día. Recotur, coctel y ocotur. Avenida Santa Fe, 1549, Recoleta, Buenos Aires. Florencia es tendencia. Muy pronto, abre nuevamente sus puertas Petra Arte Teatro, Inseto Vega y Serrano, Palermo Sojo. Estamos compartiendo la noche mano a mano con Alfredo Monserrat. En Radio Sónica. Bueno, volvimos, volvimos. Estábamos hablando acá con Miguel. Bueno, gracias. El tema musical, ni una sola palabra, no me diga nada. Una sola palabra, Paulina Rubio. Saludando, saludos al doctor Norberto Furman, que siempre nos escucha y además nos apoya, atiende a los invitados cuando están contracturados por las preguntas. Vos no te hiciste la fuerte todavía. Ahora cuando te da las preguntas fuertes queda duro y Furman va y te atiende. En la operación técnica Facundo Franco, que es futbolero, está escuchando. Sigue Argentina 0 a 0. Sí, sí. Bueno, muy bien. En la asistencia a mi nene, el más chiquito, Nano, Monserrat. No quiere que diga nene, pero yo le digo. No, en la producción general el señor de la Copa Roja, productor de radio. Hace tres años ya que estamos laburando. No nos peleamos todavía. No, no nos vamos a pelear. ¿Para qué? Para qué. Bueno, saludamos también a la gente del canal favorito y a la gente de Radio Sónica, que también estamos muy cómodos acá trabajando. A Jonathan Esteban, a Ariel, a toda esa gente. Ya está esto, esto está dicho. Me viste Agustino, camisa, chaleco, pantalón. Agustino está en la calle Santa Fe, 1549. Le mandamos un saludo a Gustavo Arce, un amigo. Tiene pichas muy lindas. Vayan a verlo y nombre al programa que le van a hacer descuento. Bueno, muy pronto llega al teatro el tinglado Pirandelo, Dos miradas sobre el engaño con Adrián Navarro, Nancy Anca y Alejandro Dara con dirección de Eduardo Lamoglia y producción acá del Amigo. Y se va a presentar en octubre. A ver, deme letra. El 19 de octubre. Mirá vos, 19 de octubre en el festival Teatro Clásico. En el tinglado. En el teatro del tinglado, Mario Bravo 948. Ya la semana que viene me pasan el cartón y lo digo como corresponde. Soy un hombre grande, grande. Ya no me da la memoria. Bueno, y todos los domingos los invitamos a las 20.15. Tenés que ir, Miguelito, a ver. Voy a ir, sí, sí. Una obra del amigo Alberto Drago, maravillosa, que se llama Contemplo la nieve que cae blandamente, con Julio Ordano y Ulises Pudiroz, que están haciendo unos laburos excelentes. Las críticas han sido todas muy buenas, con dirección de Eduardo Lamoglia, y también están en producción del amigo acá, Daniel Ditt, en el teatro del tinglado, Mario Bravo 948. ¿Me falta decir algo? Bueno, sí, agradecer a la gente de Canal Favorito. Me voy a poner los anteojos porque hay letra chica. Esta es la promoción que se pasó durante toda la semana y queda ya en los archivos de Canal Favorito, con el amigo Miguel Jordán. El programa más visto en la temporada 2016 en categoría radio en Canal Favorito, es nuestro programa, Mano a Mano con Monserrat, con 2.745.337 visualizaciones. Gente que nos sigue. Esto fue en el 2016, calculo que hemos pasado los 3 millones. Hermosa la promoción, agradezco muchísimo. Te lo vamos a regalar a Miguel que se lo lleve. A ver, tú estabas pegado. No, no, no. Esto, Miguel, llévatelo. Ah, bueno, va. Tiene los recuerdos por nuestro paso. Como no, me va a encantar. Porque el caché me parece que hoy va a ser medio como Scaceli, pero bueno, por ahí te tiran unos manguitos. No, no, no. No sé. Vamos a ver. ¿Me falta decir algo? ¿Me falta decir algo? ¿Dije todo? Bueno, vamos a las preguntas. Ella me contó de la primera vez. Decime, Miguel, ¿cómo te ha ido en el amor? Muy bien. Muy bien, ¿no? Muy bien. Es un hombre muy amado. ¿Has amado también? Me he amado. Y te han amado. Por supuesto. ¿Te han sido infiel? No me acuerdo. ¿Has sido infiel vos? ¿Eh? ¿Has sido infiel? No me acuerdo. No te acuerdas. Los caballeros no tienen memoria. Decime, ¿cuál fue la decisión más importante que tomaste en tu vida? Porque viste que uno a veces hace un cimbronazo y dice, me mando. Claro. Bueno, la decisión más importante que tomé en mi vida indiscutiblemente fue ir en contra de mis padres que no querían que yo fuera actor. Estos padres, ay, Dios mío. Este, y bueno, mi papá en esa época tenés que recibirte de perito mercantil, tenés que ser contador público, lo que menos me recibí, pero no sé cómo. Claro. No sé cómo, porque yo no sé sumar. Tenías que tener un título. Un título. Y tenías que tener un sueldo seguro. Pero no te olvides que en esa época un empleado de banco le decían, es bancario. Claro. ¿Entendés? O el médico que tenía la chapa o el abogado que tenía la chapa. Claro, bueno. Y mi mamá y mi papá no querían una chapa que diga actor. No, es que no había chapa. No había chapa. Ni plata para hacerla. Aparte era gente rara. Claro. Y no te digo nada de las mujeres. Por supuesto. Pero bueno, vos le ganaste. Sí. Cuando uno es, este, cuando uno tiene, cuando es artista o es actor, es artista, ¿podés pasarte una topadora y...? Yo le demostraba a mis viejos, sobre todo a mi vieja, que con el esfuerzo del teatro compré mi primer departamento, que si no tenía mucho laburo, me la rebuscaba con alguna otra cosa, animaba shows, algunas cosas que siempre tenían que ver con el espíritu del actor, frente a un público. Bueno, muy bien. ¿Te ha importado el que dirán, Miguel? O lo que han dicho de vos, viste, que la gente siempre opina. La gente es como... Hay gente que sabe más de tu vida que vos. Por supuesto. Pero fíjate, algo increíble, ¿no? A veces, yo todos los días me tropiezo y me encuentro con gente querida en la calle, vivo en una zona donde se mueve mucha gente, acá en la avenida Rivadavia, y siempre me dicen, ay, yo me acuerdo... Pero el público es muy agradecido. Es muy agradecido. No lo... Y tiene un buen recuerdo siempre. Sí, y siempre te levantan el autoestima, de pronto te tiran tu currículum que ni vos te acordás. Claro. De lo que, ay, yo me acuerdo cuando usted hizo eso, me ponen en Facebook, yo estaba con hepatitis en la cama y lo veía usted todas las tardes en la voz en el teléfono, una novela de Alberto Migre. Claro, con Raulito Taibo que estuvo acá y con Caro Papaleo, que la vamos a invitar a Carolina. Es un sol, Carolina. Es un sol, Carolina. Que digan lo que digan, Sancho, cabalguemos. Hablen. ¿Qué pasó? ¿Hay otro llamadito? Bueno, escuchamos llamadito y seguimos. Bueno, soy Nelly Prince, estoy aquí en el programa Mano a Mano con mi querido, querido amigo Alfredo Monserrat. Lo pasé maravilloso. Ustedes no se imaginan lo feliz que me he sentido esta noche, recordando muchos trabajos y hablando de los actuales. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Continuamos viendo Mano a Mano con Monserrat por canalfavorito.tv Gracias, Nelly, querida. Nosotros también la pasamos barba. Hasta cantó a capela. Pero Nelly es un sol, yo he trabajado con ella. Es un sol. Le gusta el alcohol, además. Sí, me gusta el alcohol. Le gusta la noche, le gusta viajar. Sí, sí, ha viajado muchísimo. Y mi hija quiere ir todos los años a España. Y dice, vamos a ir a otro lado este año. Claro. Maravillosa. Gente, una grande. Una grande, una grande. ¿Hay algo que te falta hacer a esta altura de tu vida? No. Siempre pienso que todavía hay algún personaje que me gustaría hacer en el teatro. Esto lo van a hacer seguramente. Este, y por eso estoy muy deseoso de hacer esta obra que te conté, que ya te voy a contar. No me contaste mucho. No, pero es que no, no, no. Pero por lo menos de qué se trata, total, no des el título. No, el título, lo que te puedo dar es el título. Es el título, bueno. Se llama Las heridas del viento. Ah, mirá qué lindo. Es maravillosa la obra. ¿Es un autor extranjero? Es español. 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 Que se ponga las pilas de español y que bueno. Claro, y que sí. Y las pesetas. Que no, bueno, pero estamos ahí porque la obra es bella de toda belleza. Y sé que, bueno, que va a gustar mucho porque toca el tema del amor, de la libertad, de la presencia. Bueno, es bello. Ojalá que algún productor se anime a hacer esta. No te voy a decir que este programa trae suerte porque ya está muy dicho. Está muy dicho, está muy dicho. Decime, ¿un actor debe estar involucrado en política? Mira, yo pienso que los actores tenemos que pensar y tener un ideal. Yo creo y siempre lo promulgué que nuestra asociación argentina de actores no tiene que tener ni el escudo de Boca, ni el de River, ni la Virgen de Luján, ni nada. Afuera hablemos de lo que queremos. La política es como el partido de fútbol, de Boca, de Argentina, pero es para uno. Está todo tan difícil. Y además, pelearse. Luchemos por un país mejor. Luchemos para que la Argentina salga del delante como sea. No nos peleemos, nos estamos peleando. Nos estamos destruyendo. Y los políticos se pelean los canales y salen abrazados y se van a la esquina. Por supuesto, y además todos tienen un muerto en el placar. Todos. Todos. Todos tenemos un muerto. Todos tenemos un muerto en el placar. Algunos lo han asesinado, otros son muertos en los brazos. Usted tiene algún muerto en el placar. Hoy no lo pelea mucho, siempre peleamos un poco. Bueno, la vida es linda, la vida es bella. La vida es bella. ¿Hay algo de lo que te arrepentís, Miguel? Sí. Me puedo arrepentir de no haber tenido un hijo. ¿Nunca pensaste en adoptar por ahí si no se dio de tenerlo? En aquella época... Era más difícil. Era muy difícil. Ahora es difícil cuando hay tantos chicos esperando la caricia de los padres. Por eso me alegro de los actores que han podido en este momento conseguir. La vida está hecha así. Nadie escribe. Ni su principio ni su final. Está todo escrito. Y por algo es... Claro. De parte te digo, yo tengo dos hijos y uno quiere tenerlos. Pero no es fácil tampoco. No. Todo es un lecho de rosa. Obvio. Los hijos te cuestionan, te pasan facturas. Hemos pasado nosotros. Nosotros a nuestros padres. Hemos pasado. No tanto. Hoy te pasan más. Hoy te pasan más. Lo que pasa es que los talonarios tienen más hojas. Hoy, claro. Hoy no alcanzarían los talonarios. Nosotros nos sobraba mucho. Sí, nos sobraba mucho. Feliz de tener los hijos y de tener nietos. Y bueno, pero tenés amigos. Tengo muchos amigos. Tengo sobrinos del alma. Claro. Tengo compañeras que son mis hermanas, como Mercedes, Graciela Palt, La Negra Fugasó. Yo a René lo tenía en brazos, en el camarín, cuando trabajábamos La Negra, el padre y yo. Y nos decían, voy yo al escenario. Y le dábamos el nene al otro. Qué gran mujer, María. Sí, un sol. Y La Pal también estuvo acá y lloró. La Pal. Y me dijo, me hiciste llorar. Le digo, no llores. Pero me preguntaste de mi papá y llores. Y claro, el padre es un grande, un grande. Es mi hermana La Pal. La Pal es un encanto. Su hija. Qué talentosa. Sí, muy talentosa. Y su hija también, querida, ahora es abuela. Y bueno, yo a Manuela también la conozco de la panza de la madre. Y le cantaba, me pedía, porque era brava de chica, era brava. Y entonces quería ver, cada vez que yo llegaba me decía, tío, quiero ver La Novicia Rebelde. La debe haber visto como mil veces. Talentosa. Muy talentosa. La vamos a invitar. A Manuela la quiere invitar. Sí, invitarla. Está haciendo teatro. Está haciendo teatro y está haciendo televisión. No, estuvo haciendo esto de la fan. Sí, está haciendo teatro. Y estoy enojado con el señor Julio Chávez y el señor Adrián Suárez. Ah, están haciendo un rato con él. Un rato con él. Que no la ponen en el cartel. Esto lo tiene que luchar actores. Manuela Paz. ¿Crees en los políticos? ¿Qué es lo peor que te pueden decir, Miguel? ¿Pero viste qué hace? Te dicen cosas. Depende del Estado también. Sí, yo escucho, 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 escucho. Y además está quien te lo dice. Claro. Si un amigo te dice algo o te reprocha en algo o te trata mal por algún motivo, es un amigo. Entonces uno también a veces, yo soy de buen humor, yo me levanto bien. Y yo te iba a preguntar, ¿cómo es tu día y cómo sos? Porque viste que uno en la vida social tiene que actuar un poquito. Pero en tu vida personal, en tu casa... No, yo actúo en el escenario. Me bajo del escenario y hablo con la gente. Bueno, pero si vas a un supermercado y la gente me habla, por supuesto. Claro, y tenés que un poco también... Sí, también. A veces te puede joder también. Estás viendo el precio del azúcar y alguien te dice, ah, yo lo veía. Y vos decías, a ver, ¿me alcanza o no me alcanza? Generalmente me tocó la época en la cual señoras grandes, como yo, me dicen, yo a usted lo veía cuando era chico. Claro, todos somos chicos. Y entonces yo la miro y digo, y sí, pero yo también soy chico, no se crean que soy así siempre. Que siempre naciste así. Claro, claro. ¿Cuál ha sido el peor papelón que has hecho en el escenario o que te ha pasado en la vida? Siempre hablamos de lo artístico, ¿no? Claro. Que por ahí uno dice... Bueno, estaba haciendo una comedia muy linda hace un tiempo con Santiago Ebal, Silvia Peirú. Se me fue el nombre. Una loca linda, la Peirú. La Peirú, un sol. Que fue pareja de Porcel, que está trabajando con... Luis Albinoni. Luis Albinoni. Otra, otra también. Luis Albinoni. Bueno, una comedia preciosa, producida por los Carreras, maravillosa. Y en un momento en el escenario me descomponía. No daba más. Temeabas. No. Lo otro. Lo otro. Y bueno. Las dos. Las dos. Uno y dos. Qué horrible. Y bueno, dije, chicos, ahora vengo. Y se quedó la Peirú y Santiago. Y yo bajé a los camarines, al baño. Y después Santiago, que era rapidísimo y vivísimo. Qué buen comediante. Muy buen comediante. Y bueno, a toda costa quería que yo les diga lo que fui a hacer. Claro, y sí. Y la gente se rió porque, lógicamente, algo la gente percibió. Olfateó. Olfateó. No, porque los camarines estaban abajo. Y yo estaba rojo de vergüenza. Bueno, esas cosas, siempre cosas lindas, vividas. Siempre momentos importantes en la vida. Siempre tristezas o alegrías, ¿no? Y la vida es eso. Yo digo que los actores de pronto nos vestimos con un chaleco del revés. Este, con un parche. Y de pronto nos ponemos un smoking brilloso. La vida es luz. Es un juego. Si me casa, yo me levanto, tranquilo. Hago mis cosas. Comparto mi casa con la mamá de Mariano, Mariano Fernández. Se me hace una familia, digamos, con Mariano y con la mamá. Claro, eso es importante. Es muy importante. Bueno, yo tengo mi rutina. Me afeito, me baño, me desayuno. Camino, leo el diario. La vida... Sí, lo que hacemos todos. Lo que hacemos todos. Y hablo con amigos o saludo a mis amigos por el cumpleaños, en Facebook. Sí, pues siempre estoy haciendo algo. Voy a un médico para... Bueno, ahora vamos más seguido. Un poco más. Un poco más seguido. Decime, ¿hay otro mensajito? El último, bueno, dale. Muy bien, vamos a escuchar a los amigos. Otro saludo, a ver quién es. A ver, porque ellos graban y después me... Bueno, mano a mano. Bueno, qué lindo título. Además de ser el título de un tango, si mal no recuerdo. Yo te quiero saludar porque el día que tuve la suerte de que me invitaras a tu programa, realmente, Alfredo, lo pasé bárbaro. Es una charla en el living de la casa de un amigo donde uno puede desgranar recuerdos y sentirse cómoda. Así que te quiero mandar un beso muy grande y envidiar al que está hoy con vos, porque seguramente lo va a pasar tan bien como yo. ¿Quién soy? Ya me reconociste. Soy Fanny Mandelbaum. Continuamos viendo Mano a Mano con Monserrat por canalfavorito.tv Gracias, Fanny. Sí, tenés que ir a visitar la Canal 7. Sí. Seguramente. Sí. Cuando ella vino acá a este programa, que fue el año pasado, estaba por salir. Y yo le dije, te va a salir, Fanny, el programa Juventudes, Juventud Acumulada. Acumulada. Muy buena. Yo acumulé un montón de juventud. Decime, Miguel, ¿por qué los buenos momentos duran poco y los malos parecen eternos? Es tal como uno los percibe. Sí, ¿no? En los buenos momentos te acompañan y de pronto, en un momento malo, como todos hemos tenido, terribles, de enfermedad, de lo que sea. De abandonos. De abandonos, de que no te sale un proyecto. Claro, trágico, que parece que se termina el mundo. Bueno, viene a tu mente un momento pleno, donde la pasaste muy bien, y eso de alguna manera contrarresta esos malos momentos percibidos o vividos. Es, la vida hay que saberla vivir. Hay que aprender también. Uno va aprendiendo. Vas aprendiendo, es verdad. Yo, todos los días de mi vida, le agradezco a Dios la vida. Le agradezco a Dios la salud. Al Dios de cada uno, ¿no? Sí, sí. Cada uno tiene su Dios. Creo que hay un solo Dios para todos. Sí, para todos. Cada uno lo interpreta. Y atiende de distintos lugares. Distinto, claro. Lo dice Gerardo Romano en su espectáculo. Ah, no me digas. El que hace un espectáculo que se llama Un judío común y silvestre. Ah, sí, sí. Un judío común y... Común, sí, 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 sí. Y entonces también lo dice, que hay un solo Dios. Claro, sí, sí, sí. Bueno, ha sido un hombre feliz. Totalmente. Haciendo un balance. Sigo siendo una persona feliz. Me da placer. Además, mantengo siempre latente esa cosa profunda, esa cosa de los amigos. Eso de que estaba pensando que tenía que llegar a tu programa. Y eso me dio una alegría muy grande. Sabés que te quiero mucho. Yo también, ha sido un placer que estés. Y bueno, antes de irte te vamos a regalar, pero con los anteojos. No porque no vea. Usted dice que no veo, pero si no, para... Son lindos, para estrenarlos. Es un canje. Este, te vamos a dar para que vayas a visitar a Daniel Meaglia, porque vos podés hacer gimnasia, te podés, este... Ah, sí. Por el paso por nuestro programa. Por supuesto. Antes de hacerte la última pregunta, que siempre la hacemos. Miguelito, si yo te digo que esta noche la pasé muy bien con vos, y es verdad, esto es lo que siento. ¿Qué me contestás? Que yo la pasé maravillosamente bien. Que no tenía duda que la iba a pasar muy bien. Hemos compartido momentos muy lindos, vos y yo, desde cuando eras rubio hasta ahora. Hasta ahora, claro. Cuando éramos jóvenes. Sí, por supuesto. Hace poco de todo esto. Entonces, llegar al programa de un amigo querido es todo. Es como estar tomando un café, tantos cafés que tomamos juntos, o cenas que compartimos juntos. Son muchos años, ¿no? Y bueno, y brindo por vos, por tu familia, por el amor, por tu mujer a quien quiero, por tus hijos que son maravillosos, por Daniel, que es un tipo que apuesta al teatro y a la comunicación. Eso es 10 puntos, Daniel. Gracias. Vienen los chicos de River, ¿eh? Si te extrañan, te van a llamar. Si te quieren, te lo van a decir. Y si no es así, no pierdas el tiempo. Chao, hasta la semana que viene. Gracias.